Daniel Raventós. De paso, serviría para imprimir un giro en la política económica de los últimos lustros, que ha estado al servicio exclusivo de los más ricos. Pueden leer la entrevista que le realizan al precursor de esta idea en www.elcorreodelsol.com Barra artículo barra Daniel Raventós Guión la guión renta guión básica guión eliminaria guión casi guión de guión golpe guión la guión pobreza.